Ando buscando un amor que me comprenda Pa' no estar solo y tener quien me regañe Ya estoy cansado de la vida del soltero Y andar gastando en parrandas mi dinero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu dueño? Andan diciendo que yo soy un calavera Porque a un día llego al bolo con la gallera Me importa poco lo que digan del soltero Si tú me quieres, yo he de ser tu mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu dueño? Andan diciendo que yo soy un calavera Porque a un día llego al bolo con la gallera No importa poco lo que digan del soltero Si tú me quieres, yo he de ser tu mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu dueño? ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¡Auch! ¡Sube! ¡No te parece si nos vamos entendiendo! ¡Gracias!